El Gobierno Distrital de Barranca Bermeja invita a desmovilizados, excombatientes o miembros de grupos reintegrados a que participen de la Mesa Distrital de Reconciliación y Paz. Estamos invitando a todos los miembros de los grupos de excombatientes de la FARC, ELN, EPL, M19, AUC, para que participen de las preinscripciones que está haciendo la Alcaldía del Distrito de Barranca Bermeja para las nuevas elecciones de la Mesa Distrital de Reconciliación y Paz para Personajes Combatientes. Si usted desea participar, podrá preinscribirse de manera presencial en el Centro de Convivencia Ciudadana con la funcionaria Diana Moreno, quien estará recepcionando las solicitudes de 8 a 12 am hasta el 26 de noviembre. Para poder participar en esta preinscripción deben ser certificados por la ARN o cualquier Ministerio del Interior o oficina competente. Tiene que ser mayor de 18 años y estar residenciado en Barranca Bermeja. También a través de WhatsApp está circulando un link que el Centro de Convivencia Ciudadana ha facilitado para que los interesados realicen la preinscripción de manera virtual. Gracias.